El superintendente nacional aduanero y tributario José David Cabello anunció que en jornadas de recaudación de impuestos, dicho organismo superó la meta propuesta para el año 2014, logrando contabilizar 317 mil millones de bolívares y un excedente de 100 mil millones de bolívares que serán repartidos equitativamente entre gobernaciones, alcaldías y consejos comunales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que en un país que paga sus impuestos es porque está trabajando y produciendo. Destacó que lo que se está recaudando en impuestos desde el mes de octubre hasta diciembre de 2014 serán excedentes netos para el Estado. Por su parte, David Cabello resaltó que según la ley, a las alcaldías, gobernaciones y poder popular le corresponde el 20% de este excedente, direccionado para el desarrollo de proyectos en las diferentes comunidades.